Hey Brother, Baba Xeribo Mike, sin no pon trabo, que mi queso no ganeabo Gane quien abo, gane, gane abo rap, gane, gane, gane carbon, gane, gane, gane gane, gane, gane Gane abo rap, gane Diksuka Gane Geke nge gabo Con un poco sal y con un hombre Chiquen agayaba Oculta tuta si buhomber Pelicata te ya ribata Vivas on de braw Mane te te nanti sesenta Nanturta te ya bow Hopi hopi degrasiado Nambu debo popo Reapresori nang agayabo Minta rockstar No mi rima nang ta comedor Passo bolia nang ta rima Baquere votame por No suaaah No mi rima putame pa cheque Mi lopi sabo cu etabungi Disponebo sinti grec Pero vos sabungo vicheta fake Cantomba purba pinivac Ma gasta dos miniti mi vida Da cinta chequeo drag Nante celepa el fama Baba eskibi bota gang se diripiende en cacaba Ha! Nante celepa el fama Baba eskibi bota gang se diripiende en cacaba GANYA KEN ABO GANYA SE GANYA ABO RAP GANYA SE GANYA KEN ABO GANYA SE GANYA ABO RAP GANYA SE BOPO RAP Mi bom a mungi atender bo Mi bom a mungi atender bo GANYA KEN ABO GANYA SE GANYA ABO RAP GANYA GANYA NON GANYA ABO RAP GANYA BOPO RAP No, 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 no. Gaya, Gaya Abo Rap Gaya, Gaya King Abo Gaya, Gaya Abo Rap Gaya, Boko Rap Mi pomamun y el bebe, el bebe Boko rap, mi pomamun y el bebe Gaya King Abo Gaya, Gaya Abo Rap Gaya, Rap Rap mintu Abo Gaya, mi cintur triki Gaya, mi cintur maia Mi flota con mi flow E tu un bestia, bo flow no ta come nada E tu un anorexia Mi flota cana rap, si bode mocht Mi pomamun y el tapu, no ta di comi as ya bortes Hanto chile con maie coi, estoy porba Mi flota bitch slap, bo manera bot un kuda Se, estoy rap, rap, ta mi consejo Mi flota dal duro, tu nabu je en complejo Mi can freestyle, coque style con tu Mi flota go all all Ibo da lirita Gaya King Abo Gaya, Gaya Abo Rap Gaya, Gaya King Abo Gaya, Gaya, Gaya Abo Rap Gaya, Gaya, Boko Rap Mi pomamun y el bebe, el bebe Gaya King Abo Gaya, 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 Gaya Abo Rap Gaya, Abo Rap Gaya, Abo Gaya, 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 Gaya Abo Rap No, gaya, gaya quien abo Gaya, gaya abo, rap No, gaya, bobo, rap Mi bom a mujer que vende, bobo, rap Mi bom a mujer que vende, bobo Gaya quien abo, gaya, gaya abo, rap No, gaya, rap No, gaya, 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 gaya